Oigan, me da un montón de gusto poder platicar con Abraham Tari, Beltrani, Tari para los cuates, acerca de esta obra que se llama Breve Historia de un Virus, la dramaturgia es de él, él dirige, él actúa, y le acompañan en esta aventura Jorge Luna Wong y Alfredo Orozco. Se están presentando los lunes y los miércoles en el Teatro de la Capilla, allá en Coyoacán, hasta julio, hasta el 26 de julio. Yo la fui a ver y le decía fuera del aire a Tari que me había gustado mucho y que tenía yo ganas de platicar con el Tari, de verdad, gracias por aceptarme. No, gracias a ti. Oye, cuéntame, ¿de dónde nace? Bueno, en principio nace de una charla con... A ver, te cuento los antecedentes. Voy a intentar abrir como conceptualmente algo que me interesa muchísimo que te quede planteado. Bueno, hace unos cuatro o cinco años estuve saliendo con una persona que vivía con VIH y sin querer descubrí los antirretrovirales un día, ¿no? Porque empezábamos a tener un vínculo cada vez más cercano y a pasar cada vez más tiempo. Y yo no supe cómo tratarlo tampoco, ¿no? No supe cómo tratar esta experiencia de que alguien te tiene que decir, no te tiene que decir, te asustas, no te asustas. ¿Qué es lo que tendrías que saber al respecto? Tendrías que saber algo al respecto. Entonces, esa experiencia fue detonante de después como ponerme en materia. Como que dije, voy a ponerme a entender esto, a leer un montón de cosas, a involucrarme mucho en el tema. Es imbró ese encontrar. Sí, porque además no era, es decir, era la primera vez que yo me topaba con eso de manera tan concreta, pero mucha gente a mi alrededor empezaba a tener el diagnóstico positivo, ¿no? Y también eso me obligaba como a pensar un poquito más allá de lo que hasta el momento me había permitido. Entonces, empecé a alargar. Esto hace cuatro, sí, dos mil dieciocho. Dieciocho, ¿sí son cuatro? Relativamente. Cuatro o cinco, sí, más o menos, no tengo muy claro. Y entonces empecé a descubrir un mundo súper complejo alrededor de esto, pero también a darme cuenta de que entre más información tenía, menos miedos había. Hacía como más fácil la cuestión vincular con, en aquel entonces, este novio que tenía el diagnóstico y que vivía con los antirretrovirales. Y eso, a entender que los antirretrovirales tenían una altísima efectividad y que ya no tenían efectos secundarios algunos, o no tan fuertes, o no tan evidentes, ¿no? Depende del organismo, ¿no? Entonces, bueno, fue como una larga carrera de información y uno de mis grandes amigos, en una charla en la playa, un día que nos sentamos, que es mi compañero actor, Jorge, dijimos, oye, ¿por qué no hablamos de este tema, no? Porque además él tenía esta experiencia, pues, en la cual, que la contamos en la obra, que es con la que inicia, ¿no? Que él estuvo 31 días en un coma inducido por... Por SIDA. Por SIDA, claro, ¿no? Y se salvó por muchas cuestiones... ¿Cómo decirlo? Por privilegios de los que no muchos gozamos o gozan en este país, ¿no? Entonces, bueno, él la libró. Y entonces dijimos, oye, ¿por qué no nos ponemos a trabajar en el tema y empezamos a escribir una obra, etcétera? Entonces, de ahí partió. Esa es como la larga historia de la génesis de esto. Te voy a preguntar, cuando me dices lo de los medicamentos, y es la única pregunta que voy a hacer al respecto, es, ¿te movió, te movieron los medicamentos o te movió el saber que él en ese momento estaba tomando medicamentos? No, el saber que él, o sea, que, a ver, los medicamentos fue el hito porque, o sea, te lo cuento así como un chisme, pero yo abrí una mochila que pensé que era mía, porque teníamos una mochila negra. La abrí y dije, no, no es mía, pero vi un frasco de medicamento y leí el nombre, no me acuerdo ahora. Este, Tenofib, no me acuerdo. Entonces, ya cerré, y él tenía como gripa en ese entonces, pero además hay una serie de conductas que uno va detectando, ¿no? Sonaba una alarma todos los días a la misma hora. Ah, mira. ¿No? A las once de la noche. Entonces, yo decía, ¿por qué suena una alarma? Él me decía, ah, es que es la hora que me programo para irme durmiendo, ¿no? Ok. O luego me pedía un vaso de agua y... A las once de la noche. A las once de la noche o despuesito. Y como que no le prestaba tanta atención, pero veía que hacía como un movimiento rápido. Entonces, ah, y por ejemplo, esto fue cuando yo viví, yo viví un tiempo en Buenos Aires. ¿Sí? Y allá como que el turno médico lo daban como muy temprano, como a las cinco de la mañana, una cosa así. Entonces, había días en los que se paraba y se iba a las cuatro y media de la mañana. Wow. Y no me decía dónde. Y entonces, como que me generaba mucha angustia. Entonces, en realidad, cuando vi el frasco, dije, ah, toda esta serie de conductas tienen que ver con un esconder el diagnóstico, ¿no? Con un vivir tratando de no mostrar pues esta parte de su vida. Porque, pues sí, lo que pasa es que el estigma está muy presente, ¿no? En realidad, todo lo que te conté de las pastillas y esto tiene que ver con esto, con yo decir, yo voy a vivir, yo voy a participar de esto también, ¿no? Claro. Y cuando yo tenga que ir por mi diagnóstico positivo, ¿qué tengo que sentir también? Me cuestioné eso, ¿no? Tengo que sentirme una mierda, tengo que sentirme absolutamente deprimido, tengo que pensar que la cagué, tengo que pensar que soy un sucio, ¿no? Sí, sí. Y cuando yo tenga que decirlo a alguien, ¿qué espero que me diga, no? Entonces, como que en realidad, yo me tomé como la mochila de decir, a ver, ponte a chambear tú, o sea, yo voy a tener que poner, hacer mi chamba, para no hacer que él la haga, ¿no? Si él me quiere decir o no, es otra historia, ¿no? No está obligado. Y, bueno, entonces dije, lo que nos sucede hoy es que ya no tenemos tantos problemas con esta sentencia de muerte, ¿no? Con que el problema hoy está ubicado en otros sitios, entre ellos, la estigmatización, ¿no? Por ignorancia, por insensibilidad, ¿no? Por indolencia de los estados también. Por indolencia. Bueno, ahí que entramos en el asunto de las instituciones que, este, esa es otra historia que también tiene, ¿no? Un montón de vetas. Pero el asunto de estigmatizarnos, ¿no? De, entre nosotros, entre nuestros vínculos, a mí me pareció que era una cosa que en la que yo podía treparme, que podía articular, y en la que me... Yo me tomé a la tarea de trabajar en eso y me puse a trabajar en el tema y llevo ya un ratito trabajando el tema en varios sitios y con varias propuestas. Me encanta cómo, fíjate tú, la pregunta y lo que destapó ese descubrimiento de ese medicamento en esa mochila, porque esto que ahora Tari hizo en cinco minutos, de contarnos toda esta génesis de años de una obra, es lo que haces a través de Breve Historia de un Virus, porque resulta que te chutas, se chutan, cuarenta y tantos años, digamos, en cuarenta, cuarenta y tres, pero son cuarenta y tres años de historia y cómo ha cambiado la vida, el mundo, la percepción, cómo ha cambiado y cómo no ha cambiado, ¿no? Hay un momento de la obra en que a mí, de las cosas que más me cimbró cuando la vi ayer, fue de estos jóvenes, muy jóvenes, extremadamente jóvenes, veintidós, veinte años, si no es que menos, a veces veinticinco años, que se mueren de sida, veinte, veintitrés, ¿no? Ese es, yo ya no sé si es un, me queda claro que es un fracaso de todos, de todos, de ti, de mí, del portal, del Estado, de los activistas, de los influencers, de todos, no se salva nadie, o sea, que alguien muera de sida veinte, veintitrés en México, para mí es un total fracaso, yo no sé si compartas esta parte. No sería tan fatalista, porque, porque yo creo que también tenemos que tomar en cuenta la cantidad de gente que se salva. la cantidad de gente que llega. Y las herramientas que tenemos hoy. Muchísimas, muchísimas, yo creo que llamarlo total fracaso sería ver solo una parte, ¿no? Y creo que tenemos que abrir mucho la mirada para ver que, si bien, es decir, es como, ¿cómo confrontas el asunto, ¿no? Yo creo que al contrario, es decir, quizá, sí, hay fracasos, hay cuestiones que todavía no están resueltas, pero tenemos mucho por hacer, ¿no? Entonces, no perdamos el tiempo, hagámoslo. No, 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 y además la transición, en el back tengo a televisores analógicos y estas animaciones que ya me contarás un poquito más de dónde salen, el rescate documental de estos documentos, de estos inserts que haces en la, no estoy spoileando nada, pero es que además es extremadamente complejo porque es teatro, es instalación, es documental, ¿no? Este, porque son testimonios de cosas que pasaron, ayer un amigo decía, ¿de veras así pasaba? Y yo, pues, yo no vi la novela, pero sí, ¿no? Esa telenovela, así eran esos personajes y también esos compromisos de yo no sé si era el guionista en ese momento o la guionista junto con el actor o en este caso Humberto Zurita, ¿no? O sea, ese tipo de papeles que se hicieron e iban desde la respuesta televisa a la realidad de, ah, no le hablen y todo el mundo se salía, hasta estas otras realidades de aquí vamos a tener a estos pacientes como cualquier otro, por más que no para cualquier otro. Este cambio, además, que yo, que no nos dimos cuenta, ¿no? Hay gente que ya no nació con lo analógico, hay gente que transitamos de lo analógico a lo digital, pero hay gente que ya nació a lo digital, ¿no? Entonces, cuando ve esos, cuando ve esos televisores deben decir así como de, ¿y esto qué es? ¿no? Con las fallas, con las fallas que podrían tener, las fallas y los encantos que podrían tener los aparatos analógicos, no sé si lo que pasó ayer en la obra, cada obra, cada función es un mundo y esa obra que yo vi no la va a volver a ver absolutamente nadie con lo que pasó con la grabadora, ¿no? Es una misma, oye, eso era, en serio, yo, no, yo creo que eso sí pasó, ¿no? Y lo bien que lo resolvieron. Sí. La aparición de los televisores fue como, a ver, ¿cómo aterrizamos esta historia de 40 años sin tomar en cuenta los medios masivos de comunicación? Son los grandes dispersores de de información, pero también de desinformación, ¿no? Los que nos crean, ¿no? De estigma, ¿no? Y digamos que si bien hoy las pantallas ya son una cuestión ya son para personalizada, ¿no? En ese tiempo, si estamos hablando de los 80s, 90s, hasta los 2000s, la pantalla era el, la pantalla hegemónica era el televisor de la casa, ¿no? Que compartías con la familia, con los hermanos, ¿no? Entonces, ¿cómo articulaba ese ese elemento una serie de vínculos sociales al interior de la familia o al interior de ciertos espacios todavía socializados? ¿Y cómo a través de eso se fueron generando pues percepciones sobre el VIH que quedan como, yo digo que es como la persistencia retiniana, ¿no? Claro. Que si estás viendo un foco y cierras el ojo y te queda ahí como el, la figura. La palpitación. Yo creo que un poco pasa eso con el VIH SIDA, que todavía tenemos esa persistencia retiniana de imágenes tan potentes, bueno, también que provienen del cine, pero que también se reproducen frecuentemente en la televisión, como por ejemplo, no sé, pienso en algo muy emblemático como la figura maquillada de Tom Hanks en una cama de hospital en Filadelfia, ¿no? O con el sarcoma de Kaposi, o, me explico, este, entonces eso quedó como muy presente para muchas generaciones que crecimos con eso, ¿no? Sí, y además, perdón, pero estas palabras, o sea, este, este, pues casi, casi dicidiario, ¿no? este, esta, estos vocabularios que ahí están presentes, ¿no? Este, cómo se les decía, cómo se les denominaba, no sé si era una forma también como de enfrentar al terror que estábamos sintiendo, ¿no? Este, cuando éramos chavitos y sabíamos que, digo, a nosotros seguramente a ti ya te tocó una generación en donde ya había los antirretrovirales, pues uno ya eran accesibles, ¿no? Este, o mucho más accesibles, dos, sin tantos efectos secundarios como tú lo mencionabas, pero, pero seguramente arriba de ti ahí hay gente que tiene 10, 15 años más grande que tú y que te cuenta y, y estas frases contundentes de, pues se morían como moscas o se morían como carachas, ¿no? Literal, si es que tienes amigos de esa edad porque también hay una generación que prácticamente se borró, ¿no? Sí, bueno, no, ahí están muchos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, en algún momento de la obra presentamos fotos de Oscar Sánchez, ¿no? Este fotógrafo que documentó desde los 90 su propio proceso como persona viviendo con un diagnóstico positivo, ¿no? Y que aquí anda, ¿no? O polo, o bueno, el mismo polo que está ahí, ¿no? Como representando una parte de la, de la, de la historia de la lucha porque además también esto es, esto es muy importante. A lo mejor me desvío un poco de lo que me preguntas, pero esto me interesa mucho contarlo. Este novio con el que yo anduve no es la única persona con la que yo he estado que vive con el diagnóstico. O sea, para mí se me hizo absolutamente algo, pues algo más, ¿no? Una condición más y bueno, he salido con varias personas, no importa, pero un chavito, más, bueno, un poco más chavo y además con muy poca información me decía como no sabía ni siquiera que se había luchado por, por, que la universalización de los antirretrovirales. Entonces también esa es otra pata que esta, que esta obra intento que, que, que le pase a esta, a estas generaciones, ¿no? Como digo, los antirretrovirales no estaban, no existe el árbol de los antirretrovirales, ¿no? No vas a cortarlos de un árbol. Es, sí, una industria farmacéutica, sí, corporaciones que se llenan de lana, estados, pero estados que también se han tenido que hacer responsables y sobre todo luchadores sociales que han logrado generar un puente entre los, las corporaciones farmacéuticas y los cuerpos de las personas que viven con VIH, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí es importante mostrar esta parte en la que visibilizamos a toda esta gente que luchó, dio su vida, hay muchos que se murieron luchando, hay muchos que no llegaron a ver este momento, este, y también por, también es una especie de conmemoración a ellos, ¿no? Este, ajá. A tantos nombres anónimos y a tantos nombres que nos quedamos sin esta escena de, dame los nombres, ¿no? Y entonces él empieza a decir, no sé, Jarman, Mercury, Foucault, y los otros se quedan así como, sabe Dios, ¿no? Y esa ignorancia que creo que retrataste en estos personajes es nuestra ignorancia, ¿no? La asumo, ¿no? Este, desde nosotros, pues, desde las juventudes, las, siempre cuando se es joven se es ignorante. No sé si, si estos aparatos nos están haciendo cada vez más, bueno, los celulares nos están haciendo cada vez más ignorantes. Tenemos acceso a la información, pero no la, no la tenemos. Esta parte que tú me dices de un chavito que no sabías, como, no lo sé, no sé ahí qué está pasando. Sí, ¿quién sabe? Porque quizá, quizá más que el aparato en sí mismo, bueno, como, como sabemos bien, es cómo se usa, ¿no? Este, y también con, digamos, es muy distinto, hay chavos, o sea, también hay que hablarlo, hay chavos que están súper metidos en el activismo, haciendo una labor impresionante de comunicación, eh, desde su propio diagnóstico, chavitos, chavitos de 24, 25 años que también están como dando la pelea, ¿no? Continuando como, con una labor que no se acaba, este, pero bueno, hay de todo, ¿no? Y, y, y para esta, para este perfil, digamos, pues también es decirle, sí, esta, esta frase que repetimos, caminamos sobre cadáveres, ¿no? Porque eso creo que me lo dijo él un día, me dijo, entonces, ¿qué me quieres decir con que las antirretrovirales nos tomo porque alguien más se murió luchando? ¿Me quieres decir que nos morimos? ¿Me quieres decir que caminamos sobre cadáveres? Y le dije, mira cabrón, a esta poeta saliste, ¿no? Qué bien dicho, no está mejor dicho, sí, caminamos sobre cadáveres, y que tú vayas a tus, a tu clínica especializada, a tus chequeos, por tus pastillas, que sea una, este, que ya no te dé pesadillas, que puedas hacer tu vida como te venga en gana, este, sí, es porque caminamos sobre cadáveres, ¿no? Y no se los tiene que olvidar en ningún sentido, tampoco a, a los homosexuales, que hoy podamos tomarnos de la mano en la calle, o podemos darnos un beso, bueno, en algunos sitios, ¿no? Pero que tenemos derecho a, a, casarnos, etcétera. También eso tiene que ver con muchas luchas, ¿no? A lo largo de muchos años, este, los trabajadores, este, asalariados, que tienen vacaciones, y prestaciones, y bla, 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 tampoco eso salió de un repollo. Este, es decir, cada lucha que ha ganado la sociedad civil ha tenido que ver con la lucha en las calles, contra las instituciones, poniendo en jaque a, a los funcionarios, a los gobiernos. Entonces, sí, creo que, más allá del uso del aparatito, es una conciencia, es una conciencia social, es una conciencia, inclusive, de, sí, una conciencia de la posición en la que uno está en la historia. si eres puto, trabajador, este, clase media, eh, y vives con VIH, pues tienes un lugar en la historia que puedes asumir, ¿no? ¿Cómo asumes tantas luchas en tu propio cuerpo, ¿no? Luchas que otros dieron, y que cuando haya que salir a darles, pues hay que, digo, sin doble sentido, ¿eh? Hay, hay, este, si yo quisiera catalogarlo, ¿cómo, cómo lo catalogas tú? ¿Es teatro documental, es teatro de propuesta, de protesta, perdón, es, es un mix ahí, muy propio tuyo, ¿cómo lo, cómo, si me, si alguien te dice, bueno, ¿dónde lo pongo? Pues mira, para mí es teatro, o sea, para mí sucede en un teatro y es teatro, no, no, no me, los elementos, digamos, documentales, no, no lo puedo, digamos, si necesitamos encontrarle un sitio, es teatro documental, ¿no? Claramente, pero también es docuficción, estas escenas distópicas, o monstruosas que hacemos, en lo que yo llamé, capitulé como sidarios, sí, este, pues bueno, sí, un teatro documental, teatro docuficción, sí, no sabría, en realidad, que cada quien le ponga el nombre que quiera, ¿no? Este, es un hecho escénico, este, no me lo pensé demasiado, no, no trabajo, no trabajo con, con categorías, claro, sí, no trabajo con categorías de ese tipo, trabajo, voy, voy buscando de qué manera se tiene que comunicar algo, ¿no? y en esa manera de comunicar, esta fue la forma, y te cuento una cosa que es muy relevante, esta obra la produjo el SENART, el año pasado, dentro de un, un circuito, un premio, subsidio, que se llamaba Circuito Nacional de las Artes, títeres y objetos, era, esta propuesta era un teatro de objetos, y es un teatro de objetos, o sea, ¿cómo, cómo hacer aparecer un teatro de objetos, ¿no? de esta forma, o sea, el, el, evidentemente, el televisor multiplicado es el objeto, ¿no? El video, los videos transmitidos son también el objeto, y luego, una cosa que a mí me gusta mucho, que es la desmaterialización de los objetos en el teatro, este, se convirtió en esa capitulación que tú ves, ¿no? En las animaciones que son como de, de videojuego de los ochentas, de los noventa, esas imágenes y esos sonidos que son, que inmediatamente te conectan, ahorita que decías de esta, de este fenómeno que sucede en la rutina, que se te queda la imagen, así se nos quedaron esos juegos, esos, esos sonidos y esas animaciones. Sí, claro, entonces el recorrido era, ¿cómo desmaterializas? Entonces los objetos, en lugar de una manipulación de los objetos, que es lo que regularmente se hace en un teatro de objetos, acá se convirtió en la virtualización de esos objetos, ¿no? Aparecen como el referente que va marcando como todo ese pedacito de obra, ¿no? Este, la jeringa con la sangre, la pastilla, el mail, el mail, el diagnóstico, ¿no? En un sobrecito, en fin. Entonces es, es este territorio de la inventiva, ¿cómo vas convirtiendo una cosa, digamos, ¿cómo vas convirtiendo una serie de conceptos en algo plástico, ¿no? Y que tiene que comunicar de una manera muy clara, porque esto es lo relevante del teatro, tiene que ser un acto comunicativo de alto impacto con el que te ve, ¿no? Es eso, tienes que decirle lo que quieres decir, aunque después las interpretaciones, ¿no? Vuelen por los aires, el, como la flecha tiene que ser algo lo más certero posible, ¿no? Entonces, en ese, en ese devenir pensamientos, objetos, ideas, teatro, video, aparece esto que es, bueno, teatro documental, teatro docuficción, teatro instalación, el nombre que quieran. Y la verdad es que lo haces, lo hacen muy bien, la gente que está atrás en el teatro siempre es vital y siempre es importante, ¿no? La iluminación, la escenografía, el sonido, en este caso no está atrás, bueno, sí está atrás, pero con ustedes ahí, ¿no? Este, interactuando es, la verdad es que esa parte sí era importante destacarla para mí, por supuesto que las actuaciones están también, yo decía, esto se debe ser muy seguido, ¿no? O sea, la sincronización de, y además esta capacidad que tuviste, de, por ejemplo, este insert de esta declaración de este ser impresentable que es Daniel Bisoño, junto con la otra impresentable que es Pati, que fue, eso no pasó hace un año cuando la pusiste por primera vez, ¿no? Entonces, esta capacidad de ir añadiendo cosas en donde dices, esa declaración de verdad sucedió, hace bien poquito, ¿eh? Hace cuatro semanas, muy poco. Y como ya es parte, ¿verdad? Sí, bueno, es, a ver, en realidad antes todos eran momentos como de los noventas, pero cuando yo vi eso dije, a ver, es decir, no, no se ha acabado, esa entrevista que además fue una entrevista que le hace un integrante a otro de su mismo programa, como dicen los argentinos, no aclares que oscureces, ¿por qué tanto interés en decir que no vive con VIH, ¿no? Este, y decirlo de esta manera, o sea, los editores del canal, el productor, la misma Chapoy, dice VIH, no sé si te acuerdas, VIH, y como que le hacen pum, no hay un sonido, claro, pum, ¿no? Sí, 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 Este, ¿por qué volver a tremendizar algo? O sea, es, pues es, a mí me parece terrible que siga sucediendo en un medio. Los millones de personas que están viendo al mismo tiempo. Todavía, claro. O sea, alguien que ya se, a ver, además dice una cosa que yo no sé por qué, yo no me he puesto en el tema porque creo que estoy un poco fuera como del activismo así más puro y duro, pero yo no sé si no han sancionado al programa por decir que las pruebas rápidas son de ínfima calidad, ¿no? Eso es gravísimo. Alguien que se atrevió después de vencer todos sus miedos a llegar y hacerse la prueba y salió positivo, ahora va a decir, no, como Daniel esto estaba medio pintado como dice, o sea, yo creo que... la descalificación y la desinformación y lo que puede producir, ¿no? O sea, si ya hoy todavía da miedo irse a hacer una prueba, ¿no? Ahora imagínate que este menso agarra y dice lo que dijo, ¿no? Sí, no, no, no. Con toda la levosía y la ventaja y lo que te... Y además cobra por decirlo, ¿no? Una cosa muy loca, sí, claro. Sí, no, violenta, violenta y que atenta contra el trabajo de mucha gente también, ¿no? Entonces, yo no sé si le van, o sea, a qué instancia habría que recurrir para que se haga un pronunciamiento público sobre las pruebas rápidas y también para que Pati Chapoy entienda que no se trata de limpieza o suciedad y vivir con un diagnóstico positivo porque dice con todas sus letras cuando él le dice, bueno, ya estoy contando un poco pero lo pueden ver, está ahí. Sí, ahí está. Este, limpio. Salí, el resultado era negativo y ella le dice limpio, ¿no? Me parece que relacionar categorías higiénicas que tienen que ver con categorías morales con el diagnóstico sigue siendo uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de tratar el estigma, ¿no? Pues de eso, de eso y mucho más, de mucho dolor, también hay mucha risa, creo que el mejor catalizador del dolor es la risa porque al final le cuentas son dos, en esta figura del Eros y el Tánatos siempre van a morderse la colita, ¿no? Este, el amor, el dolor, las risas, el llanto, todo se junta, dijeras tú, el Zoom también salió poeta y me dice que me queda poco tiempo, espero que me quede poco tiempo de la grabación. solamente. Pero era súper importante platicar contigo de verdad, Abraham, para que nos contaras acerca de esto. ¿Hasta cuándo va a estar? Cuéntanos bien. Pues nos quedan solo cinco funciones que es mañana, no sé cuándo va a salir esto, pero mañana es... Hoy miércoles, sí, sí. No, mañana miércoles. Ok. Hoy es miércoles. Sí, claro, hoy es martes, no, sí. Mañana miércoles. Mañana miércoles, perdón, sí, mañana miércoles nos quedan dos lunes más y dos miércoles más, es decir, cinco funciones. El teatro tiene una particularidad y es que la gente va llegando, va llegando, y luego las últimas dos funciones, llega todo mundo y se queda mucha gente afuera, y luego te dicen, ay, pero me quedé afuera, no la pude ver, a ver si la vuelves a poner. Yo siempre digo que con el teatro hay que, si hay algo que te interesa que quieres ir a verlo, tienes que agarrar como un pájaro en el vuelo, porque yo me he quedado mucho, siempre dices, ay, la van a volver a poner, pero tú no sabes, el teatro tiene esta cosa maravillosa y a mí me encanta que es efímero, que si no lo viste ya no, nunca más te lo contarán, podrás ver un registro en video, etcétera. Entonces estamos solo cinco funciones más, lunes y miércoles, ocho de la noche, teatro, la capilla, Madrid 13, del Carmen Coyoacán, a unas cuadras del metro Coyoacán y ya pusieron ecovici, así es que llegan porque llegan. No hay pretexto, vengan, vengan, vengan. Sí, la verdad es que sí, vayan, 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 es importante, es historia, somos nosotros, somos nosotros y son todos esos que se quedaron atrás, pero que gracias, como ustedes lo dicen, gracias a todas esas almas, a todos esos esfuerzos, todo ese dolor, es que estamos aquí platicando con... Exacto, exacto, y también, bueno, así recalcar, no más miedo, el virus asesino es cosa de otro tiempo, la indetectabilidad del virus implica intransmisibilidad, eso quiere decir que ya ni siquiera viviendo con el virus se transmite porque la carga es muy poca, entonces, sí, el horror ya pasó y si sigue habiendo cuestiones terribles es por desinformación, por miedos de otro tiempo. Gracias, ¿cómo te buscan en redes sociales? Ay, pues yo, esto es bien raro, creo que el Instagram es ta.r.i, es un poco raro, es como ta.r.i, no me acuerdo por qué lo hice así, y si no, estamos en archivo espacio viral, que creo que el Instagram te lo marca como archivo guión bajo viral, entonces, bueno, por acá los esperamos, vengan, la gente dice que se ríe, que llora, que reflexiona, no sé, yo no veo la obra, pero háganle caso a Gabriel. Vayan, vayan, gracias Tari. Gracias a ti, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego, bye bye.